Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el español Carlosen Jr. porque así consiguió Carlosen Jr. su primer triunfo en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en su participación número 150, el piloto madrileño logró subir a lo más alto el podio en una competencia repleta de matices en la que prácticamente pasó de todo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de lograr la primera pole position de su trayectoria deportiva que el piloto madrileño Carlosen Jr. ganara la carrera, la competencia el día domingo era algo que obviamente entraba a las quinielas y bueno, lo que nadie se podía imaginar es que sonaría surrealista y es como el piloto español iba a lograrlo, bueno, la de Silverstone no fue ni de lejos la mejor competencia del piloto español que los 150 años en lo que, o sea, en lo que los 150, las 150 participaciones que tuvo tuvo momentos estelares pero la suerte esa que se dice que le resulta a Kiva que hizo que fuera su primera victoria y no por ejemplo Italia 2020 en Monza donde fue superior a sus rivales bueno, al darse la salida del Gran Premio Red Bull sorprendió montando neumático blando con la idea de llevarse la primera posición Sainz no pudo retener a Verstappen y ya perdió la primera posición antes de la primera curva pero esta salida quedaría invalidada por la rápida aparición de la bandera roja en el accidente múltiple que dejó fuera de juego al chino Wang Yusou, al tailandés Alex Albon y al británico Josh Rossell y bueno, en la segunda salida y ante un Max Verstappen con coma media, Sainz sí conservó la posición la cual mantendría unas vueltas pero el piloto madrileño cometió un error, perdió el monoplaza y tuvo que usar los exteriores de la pista perdiendo justo el tiempo para que Verstappen se colocara por delante quizá en esta salida de pista la suerte sonrió Sainz porque poco después Verstappen atropellaba un objeto en pista que le rasgó el fondo de su monoplaza provocando la pérdida de carga aerodinámica y así el fin de la chance del piloto oficial de Red Bull Racing que entraba en boxe creyendo que tenía un pinchazo lento y afirmando que no iba bien, que algo no iba bien la victoria quedaba entonces en un mano a mano entre Carlsen Jr. y Charles Leclerc con el permiso Lewis Hamilton que desde la distancia venía mejorando los tiempos de los coches de escudería Ferrari en un mejor trato a los neumáticos Leclerc presionó al equipo y en escudería Ferrari eran conscientes que estaban al límite de un undercar con Lewis Hamilton bueno, luego de varias órdenes de aumentar el ritmo que llevaron al límite la paciencia de un Carlsen el cual terminó contestando que no se lo repitiera más Ferrari autorizó el cambio de puesto Charles Leclerc era más rápido mientras que Carlsen Jr. le pedían que mirara la pantalla de su volante para seguir indicaciones quizá nunca se sepa qué indicaciones fueron pero sí se escuchó el grito de queja del piloto madrileño, en este punto las opciones Victoria Sainz parecían haberse fumado y bueno, pero la Fórmula 1 se empeña en cada temporada en regalar competencias completamente incomprensibles con un espectáculo inimagina inigualable y la competencia Silverstone todavía tenía una sorpresa guardada llegó en forma de rotura de Esteban Ocón que no alcanzó a llegar al vial con su coche Alpine dirección de carrera en una decisión que merecía análisis propio ni se pensó pulsar el botón de autoseguridad a 10 vueltas del final y bueno este fue el momento en el que el muro de escudrilla Ferrari se puso a trabajar de manera intensa llegando a la conclusión de lo idóneo de lo que idóneo era dividir estrategia mantener en pista Charles Leclerc con neumático duro y parar a Carlos Sainz y ponerle la goma blanda los estrategas del equipo misilado Maranello consideraban que la estrategia era buena la de Leclerc porque los blandos no iban a aguantar aquellos 10 giros en el momento en el que todos los rivales en el que todos los rivales directos montaron goma blanda Ferrari empezó a ser consciente de que muy posible se habían equivocado ahí se produjo una conversación de radio entre Sainz y el equipo que será recordada para siempre el Stop Inventing de Carlos Sainz Jr. a los estrategas cuando estos le pidieron dejar 10 monoplazas de distancia al máximo permitido por el reglamento con Leclerc en la resalida la idea del equipo Maranello no tenía cierto sentido dar tanto metro de ventajas al piloto Monegasco como fuera posible pero dejaba Sainz expuesto a una posible sanción porque los 10 monoplazas es una medida ya ambigua en estos tiempos y del mismo modo más vulnerables a los ataques de Lewis Hamilton cuando el piloto madrileño todavía pensaba la victoria bueno comandera verde Sainz pudo atacar a Charles Leclerc y colocarse como líder por detrás las hostilidades entre Lewis Hamilton y Checo Pérez que se acertarían cuando estos llegaron a Charles Leclerc permitiendo al piloto español oriundo de Madrid tomar un vuelo tomar un hueco que le resultaría suficiente para cruzar la línea de meta con comodidad y llevarse el triunfo acompañado en el podio por Checo Pérez y Lewis Hamilton que lograron finalmente adelantar a Charles Leclerc en una lucha apoteósica en los últimos giros no hizo una competencia perfecta no era el piloto más rápido en la pista pero el destino quizás fuese para Carlos Sainz y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao 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 Gracias.